Muy buenas tardes, hoy la abuela Ana le va a hacer una gomita de mango, acá yo el mango lo voy a pelar acá yo lo pica en infinito, pedacitos yo acá lo voy a echar a la licua ahora para licuarlos se pica finito para que puedan licuarse bien yo aquí le he hecho un poquito de agua puede ser medio pocillo de agua acá le he hecho dos sobrecitos de gelatina sin sabor acá yo la voy, no le he hecho azúcar porque como el mango lleva azúcar mire acá como quedó ya licuado el mango, mire entonces yo aquí lo voy a poner a cocinar la mitad esa se revuelve para que no se vuelva grumoso mire como va quedando, yo ahora le voy a echar la otra mitad en la que vean licuado si ustedes quieren le pueden echar azúcar y si no la dejan así natural, este es natural las gomitas mire como viene quedando o queda mire sin grumos yo aquí las voy a echar, yo aquí las voy a echar los en esta bandeja pero yo les voy a echar tampico de aceite para que cuando vayan a salir entonces salgan bien completos y los pongo en la nevera por ahí una hora mire y la vamos echando así mire como quedaron estas gomitas acá yo las voy a sacar yo acá las voy a si ustedes las quieren comer pues las comen así pura y si no pueden entonces le echan azúcar acá yo hice de otros colores también se pueden hacer de colores estas son las gomitas de mango estas gomitas muy deliciosas se despide aquí la abuela Ana con este delicioso plato y que mi Dios me los bendiga a todos y que sigan a la abuela Ana en las redes sociales bendiciones para toda mi gente chao la abuela Ana